Ahora vamos a ir a jugar a las flotas Vamos a donde está Daniel ¿Ya que has terminado Daniel? ¿Ganaste? ¿Quién ganó? Vamos a tirar pelotas, ven Vamos a tirar pelotas Hola mija, ¿Qué haces? ¿Te gusta San Francisco o no? Mucho o poquito? Mucho ¿El Junior 39 o cuál es? 12 ¿Tani? ¿Estás feliz? Sí Mucho o poquito Duro, duro, así mira ¿Y mis niñas? ¿Cómo están? ¿Te diviertes? Sí ¡Gracias!